morning everybody gracias chicos good morning la rosa gary alex urco good morning good morning chicos ángelo buenos días ángelo bien el día de hoy vamos a ver lo que es las preposiciones es amplio las preposiciones es pues que les digo unas 100 palabras por lo menos unas 100 preposiciones yo les voy a dejar thank you thank you very thank you for welcoming bien vamos a la la lista completa se las voy a dejar e igual que la semana pasada ahí en el en el sección materiales ya yo un tango good morning la lista completa en la sección materiales ya pero ahora vamos a hacer una introducción nada más algunas preposiciones de tiempo algunas de lugar y en el en la sección de en la sección de la parte de las dirigidas ahí vamos a ver algunas que ya pues ya forman parte de toda una de una frase no las frases verbales a veces llevan un determinado este una determinada preposición y eso ya lo tenemos que aprender con nosotros mismos o sea eso no es que hay una regla para eso ya pero primero vamos con los más fáciles las preposiciones de lugar acá está miren en on y at tenemos acá en todo lo que está dentro de algo no encerrado por algo utilizamos in in the pocket in the fridge in the pencil case in the house in the cage in the box in the car ya en el bolsillo en mi bolsillo en el refrigerador en la cartuchera en la casa en la jaula en la caja en el carro ya todo eso estamos dándonos una idea de que está dentro si es el bolsillo dentro del bolsillo si es en la refrigeradora dentro del refrigerador así es en la casa dentro de la casa y así sucesivamente ya también se utiliza in cuando el espacio en lugares demasiado como como por ejemplo el parque indapada dentro dentro de un lugar grande pues ya se utiliza in se utiliza un poquito mászk�ault de aquí te dismin Satanás hay que tener quear in son las impresiones de la casa y te loan a las inversiones pero el arregl general que tiene que ser el esfuerzo lejan de que Cavallo no es más para él que la construcción es deterriz que va a comprar el tiempo delicado porque lauftamos a mejor que está que a Colwin山 miguelas en su Alibaba paga con tus dedos adornacionales las que el tiempo ha conciso давайте una manera correcta con una carta de Murda como si realizamos un sitio esta es que nos hemos entendido que siempre son unos días más pequeños son algunos años que han buscan quien pueden aprender a стр levers y pero también pueden convertirlos que uno es el responsable por el hecho todo el entrepreneurs Archibald 텐데 MartermillorNo A ver, no sé qué pasó con el profesor, ahorita lo voy a contactar, por favor, nadie se mueva. Gracias. Gracias. Al the door, en la puerta. Ya, estábamos viendo rápidamente porque ya hemos perdido bastante tiempo y ahí está, ahí tenemos, por fin, ¿qué pasó acá? ¿Esto se podrá mover? Ah, sí, sí se puede mover. Ahora, ¿qué hago con esto? ¿Lo pongo por ahí? Ya. Bien, acá teníamos entonces, este no es igualito. Ya habíamos visto esto, habíamos visto esto también, el at, habíamos dicho que es por, en la ventana, en la puerta, etcétera, y ahí habíamos visto las tres diferencias, miren ustedes ahí, las tres diferencias, tanto el in, el on y el at, cada uno con su diferencia, ¿ven? Ustedes ahí, el in, está el, el jovencito, este está dentro del carro, en el caso de on, está sobre, la chica está sentada en la capota del carro, on the car, y en el caso de el jovencito, está al costado de su carrito y por eso es at, at the car, in the car y on the car. Pasamos a la siguiente, ya, este, 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 este de aquí se puede poner algún sitio. O sea, la clave, ¿cuál es? Acá está. Ya, acá tenemos entonces, este, este, este de aquí quiero borrarlo. Este, este de aquí. Sí. Lleva el sitio arriba, ahí va a desaparecer. ¿Sí? Ahí. Ya. Ahí nomás, chicos, estoy con una computadora nueva. Sí, se escuchan los carros porque estoy en otro sitio, chicos. No estoy en mí. No estoy en mí. Ahí tenemos las siguientes preposiciones. Under, debajo de. Under the chair, under the bridge, under the bed, under the table, under the car, under the book, under the stairs. Debajo de la silla, debajo del puente, debajo de la cama, debajo de la mesa, debajo del carro, debajo del libro, debajo de las, de las escaleras. ¿Ya? Detrás de. O behind. Behind the door, behind me, behind you, behind the tree, behind the building, behind those boxes, behind the panel. Detrás de la puerta, detrás de mí, detrás de ti, detrás del árbol, detrás del edificio, detrás de esas cajas, detrás de ese panel. Ahead of. Delante de. Ahead of me, ahead of us, ahead of my house, ahead of my car, ahead of the TV, ahead of that chair, ahead of you. Delante de mí, delante de nosotros, delante de mi casa, delante de mi carro, delante del televisor, delante de la silla, delante de ti. Muy bien, seguimos ahí. Y aquí tenemos otros más. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Retrocedemos. 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 Ahí está. Al lado de. NXT. Uy, ahí sí ha ido de nuevo. Pero, ¿por qué? Ah, sí quedao. Sí. Ya se va a acabar mi clase y hasta ahora no... A ver, un ratito, otra vez creo que se ha leído la señal del profe, por favor, el profe está haciendo todo lo que pueda para no fallar los tipos, a ver, un ratito, por favor. A ver, un ratito, otra vez creo que se ha leído la señal del profe, por favor, el profe está haciendo todo lo que pueda no fallar los tipos, a ver, un ratito, por favor. Banco, next to my things, al lado de mis cosas, next to me, al lado mío, next to that book, al lado de ese libro, next to the TV, al lado del televisor. Teníamos también el between, between, entre, with John and Mary, entre Juan y María, between you and me, entre tú y yo, between my house and the bank, entre mi casa y el banco, between the tree and the bike, entre el árbol y la bicicleta, etcétera, etcétera. Y teníamos a Bob también, Bob, sobre, pero en este caso no es como el on, que era sobre con el contacto físico, sino que el abob nos da una idea de que hay algo sobre sin el contacto físico, por ejemplo, unas nubes sobre una casa, etcétera, etcétera. Above our house, sobre nuestra casa, above us, sobre nosotros, above the city, sobre la ciudad, above those hills, sobre esas, esos cerros, above that box, sobre esa caja, above the field, sobre el campo, above, y se ha dado con las, este, posiciones de movimiento, ¿ya? Porque si hay algo sobre nosotros, pues puede estar la mayoría de veces volando, ¿no? Unas aves volando sobre nuestra casa, etcétera, etcétera, ¿ya? Miren ustedes este ejemplo que le da. Hay un aviador ahí, o un parecita, creo que es, una damita, está volando sobre las, entonces, above. Igualito, podríamos nosotros estar posicionados y algo está sobre los ojos, por ejemplo, el techo, la vida, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, tenemos, pasamos a la siguiente y tenemos algunos ejemplos, dice ahí. My wallet is on the floor, ¿ya? Ejemplos. My wallet is on the floor. There is money in that box. Jimmy hides behind a dog. The teacher lives between the bank and my school. Chile is a head boss in the COVID-19 bazin. The city hall is beyond the park. ¿Ven ustedes los usos ya de lo que acabamos de ver? Ya, mi billetera está en el piso. Hay dinero o plata en esa caja. Jimmy hides behind a dog. Jimmy se esconde detrás de la puerta. The teacher lives between the bank and my school. El profesor vive entre el banco y mi colegio. Chile is a head boss in the COVID-19 bazin. Chile está adelante de nosotros en la vacuna del COVID-19. The city hall is beyond that park. La munica está más allá de ese parque. Bueno, este vision no lo hemos hecho, ¿no? Pero es una de las que voy a dejar en la lista de todas maneras. ¿Ya? Ahora tenemos las preposiciones de tiempo, también con in o mi at. ¿Ven ustedes? In. In para los años. In 1898. In 2020. En 1898. En el 2020. ¿Ya? Para los años. También se utiliza in para los meses del año. Abril, mayo, julio, julio, etc. In April, in June. También se utiliza in para las estaciones. Summer, winter, fall, autumn, etc. ¿Ya? Las estaciones del año. In summer, in winter. Y también para algunos casos especiales como para in the morning, in the afternoon, in the evening. En la mañana, tarde. Se utiliza on para los días de la semana. On Sunday, on Friday. El domingo, el viernes. Y también podemos ponerlo en plurales. Como en el tercer caso, miren. On Mondays. Los lunes. También se puede poner en plural. También utilizamos on para las fechas. O sea, fecha quiere decir el mes y el día. On March 24th. El 24 de marzo. On June 1st. El primero de junio. Etcétera. También se utiliza on para hablar de la semana. On Weekend. El fin de semana. On Weekday. En día de semana. O sea, weekend es sábado y domingo. Y weekday es de lunes, martes. O sea, día laborable. ¿Ya? Días de semana, se le dice, ¿no? Y también puede ser en plural. Igualito que el de arriba de los días. Igualito puede ser en weekends. Los fines de semana. On Christmas. En Navidad. ¿Ya? Lo distinto. Esto va como at. At para las horas del día. At 2 p.m. O a.m. A las 2 de la tarde. A las 4 de la mañana. También at down. Down significa al amanecer. Al amanecer, at down. At noon, mediodía. At dusk, al atardecer. 6 de la tarde, más o menos. Cuando ya está cambiando hacia la noche. At midnight, en la medianoche. Ahí está, at midnight. At sunrise es igualito que decir at down. ¿Ya? Este at down es sinónimo de at sunrise. Al atardecer. ¿Ya? At sunset. Sunset es igualito que decir dusk. Al atardecer. ¿Ya? At sunset. Y también la palabra at night. Estos son dos de los que se equivocan siempre los alumnos. Especialmente los que van a uni. Este at night lo se equivocan con in the evening. Los dos son en la noche. Pero cuando es evening debe ser in the evening. Y cuando es night debe ser at night. No olvidar esto. Esa es una gran diferencia. Pero como les digo, más va para uni que para San Marcos. Ya que San Marcos es más... Es distinto. Sins es desde. Desde quiere decir que nos marca el inicio de un tiempo. ¿Desde cuándo? Nos está marcando el inicio de un tiempo. ¿Ya? Sins. Desde. Sins 1995. Sins Monday. Sins my birthday. Desde 1995. Desde el lunes. O sea, ¿cuándo comienza? El lunes. Sins my birthday. ¿Cuándo comienza? Desde mi cumpleaños. O sea, de mi cumpleaños comienza a contar un tiempo. Sins last winter. Desde el invierno pasado. Sins last week. Desde la semana pasada. Sins 2000. Desde el 2019. Sins my marriage. Desde mi matrimonio. Sins 2 p.m. Desde las 2 de la tarde. Sins noon. Desde el mediodía. Y until es... Cuando termina ese tiempo. O sea, ¿cuándo se va a terminar ese tiempo? Until Friday. Hasta el viernes. O sea, el viernes se termina. Until 2026. Hasta el 2026. Until next Tuesday. Hasta el último martes. Until tomorrow. Hasta mañana. Until 6 a.m. Hasta las 6 de la mañana. Until next summer. Hasta el próximo verano. Until midnight. Hasta la medianoche. Until dusk. Hasta el amanecer. Hasta el atardecer, perdón. Until afternoon. Hasta la tarde. Y for, así como sins indica el inicio de un tiempo y until indica el fin de un tiempo. El for nos indica la duración del tiempo. ¿Cuánto ha durado ese tiempo? Desde el comienzo hasta el final, ¿cuánto duró? Ahí está for. ¿Ya? For five days. For cinco días. For two minutes. Por dos minutos. For a year. Por un año. For a second. Por un segundo. For a century. Por un siglo. Forever. Por siempre. Aunque esta palabra ya está unida, ¿no? Por los usos. Dando tiempo de uso. El for ever ya está unido en la palabra forever. Por siempre. O sea, para siempre. For 45 weeks. Por 45 semanas. For just three hours. Por tres horas. For a while. Por un rato. ¿Está bien? For every day. Por todos los días. Bueno, no cabe tanto, Urko, ¿ah? For every day. No cabe tanto porque every day es una, es para las, para lo que está, lo que uno acostumbra. ¿Ya? Every day es, ajá, ah, ya, a eso te referías. Si estaba junto, separado. Every day ya se escribe mayormente junto. Ya, mayormente se escribe junto, ya, es de uso más común el escribirlo junto. Acá tenemos preposiciones de lugar. A ver si me deja esta pantallita. A ver si una pantallita. Ajá. Miren ustedes ahí, ahí tenemos los últimos, before, antes, antes de un tiempo, after, después de, y waiting dentro de. Mira a ver. Before, antes, antes del martes, before Tuesday, before 2022, antes del 2022, before next Friday, antes del próximo viernes, before noon, antes del mediodía, before 4.30 p.m., antes de las 4.30 de la tarde. Before my birthday, antes de mi cumpleaños, before Saturday, antes del sábado, y así sucesivamente nos está marcando el anterior, un tiempo anterior a una fecha, ya, o a un evento. After, después de, after 1990, después de 1990. After yesterday, después de ayer. After noon, después del mediodía. Y este también está junto, ¿no? Algunos de ustedes lo recuerdan, ¿no? After noon, la tarde. Good afternoon decimos, ¿no es cierto? Buenas tardes. Pero, en realidad, cuando está separado, es después del mediodía. I will see you afternoon. Yo te veré después del mediodía. After 6 a.m., después de las 6 de la mañana. After my wedding, después de mi boda. After the TV show, después del programa de televisión. After 12 o'clock, después de las 12 en punto. After next Monday, después del próximo lunes. Y este wedding también es muy utilizado, pero algunos alumnos no lo, no lo captan muy bien. El wedding es dentro de, ahí está. Within 5 minutos, dentro de 5 minutos. Within 2 días, dentro de 2 días. Within 8 horas, dentro de 8 horas. Within many years, dentro de muchos años. Within a few hours, dentro de pocas horas. Within a couple of minutes, dentro de un par de minutos. Within a moment, dentro de un momento. Within a century, dentro de un siglo. Within a week, dentro de una semana. ¿Está bien? Ahí tenemos los ejemplos. Our meeting will be within an hour. Nuestra reunión será dentro de una hora. Facilísimo, ¿sí o no? Peter taught English for 20 years. Pedro enseñó inglés por 20 años. Ahí está con el for, en el de arriba viene con el within. I have been here since 1999. He estado aquí desde 1999. We met him after 2005. Nosotros lo conocimos a él después del 2005. Después del 2005 todavía lo conocimos. My wife's birthday is on May 20th. El cumpleaños de mi esposa es el 20 de mayo. We usually have lunch at noon. Nosotros usualmente almorzamos al mediodía. Ahí está, at noon. ¿Ya? Y tenemos ahora las dirigidas que, ya como les dije al principio, las dirigidas no están destinadas a preposiciones de tiempo, ni de lugar, ni nada por el estilo, sino más bien usos en las frases. Y eso no se adquiere con reglas. Eso se adquiere con experiencia conocida. A ver, vamos a ver qué tal nos va, chicos. A ver. We are very excited. Our trip to Spain next week. Ahí que va. At, week, about, or over. ¿Qué decimos, chicos? ¿Qué va ahí? At, week, about, or over. A ver, láncense nomás. Si no sabemos, vamos a ver más o menos qué es para ir aprendiendo, ¿ya? Porque esto realmente es más por el contexto que tenemos que titular, ¿verdad? Ajá. Ahí está. Dice about, about. Kevin y Urko, about. ¿Está bien? A ver, vamos a ver qué dice acá. Hacemos un clic ahí. Y sale. ¿Qué salió, chicos? We are excited. Excited with the trip. ¿Está bien? No sé qué se me ha salido acá. Camila Morales dice. We are excited with our trip to Spain next week. We are very excited with our trip to Spain next week. ¿Ya? Es con we excited with. Be excited. En el diccionario, en el internet, be excited. ¿Qué va? Ya, be excited. Este es una, excited solito, no, ¿ah? Acá está haciendo de adjetivo. Por eso tenemos que considerarlo con el be. Be excited. ¿Con qué va? ¿Ya? A ver, miren ustedes las cosas. I am very found. Este es pasivo. El verbo be found es el verbo ser aficionado a algo. Tener la inclinación hacia algo. ¿Con qué va ese? ¿Con for, off, above o at? Estoy bien aficionado de tomar té verde, dice. Estoy bien aficionado a tomar té verde. ¿Con qué va eso, chicos? ¿Alguno saben? Estoy bien aficionado a tomar té verde. ¿Qué decimos? ¿Ah? ¿No hay ni uno? A ver, miren ustedes. Off. El be con el font, off. ¿Ya? Yo estoy bien aficionado a tomar té verde. Off. ¿Ya? Be. Ahora. Almost all actions were involved. Es pasquitísimo, ¿ah? Involta. Be involved. Be involved. No hay ninguna respuesta. Hay otra respuesta. ¿Sí? A ver. Acá seguimos. I am looking forward. Este es conocido, ¿ah? Estudiando en el INE. Deben conocer este. ¿Con qué va? Lo. Significa. Esperar ansioso. Eso sí lo saben, ¿ves? Ahí. Perfecto. Santa. Reyes. Urco. Perfecto. Perfecto, Urco. Ángelo. Perfecto. Ángelo Rivera. Sí, chicos, excelente participación. Ya. Este está fácil, ¿no es cierto? Lo. Siempre va con tú. Lo. 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 momento se está recogando de sus de sus padres ahí está entre off y from, entre off y from chicos ¿qué va? off and injuries ¿qué decimos? ¿no hay nadie? off o from parece que no hay alguien había puesto from off no sí, muy bien la diferencia entre from y off es de que off es de pertenencia también el pertenencia, la comida de perro, etc. lo que pertenece y from procedencia en este momento ella se está recuperando de sus enfermedades aquí aquí es de pertenencia i am dreaming in a place and just one day ¿ya? for, with, about, into y la respuesta es about ¿está bien? ahora alguien puede decir profe, pero no sí el dream la mayoría de veces va con at aquí no tenemos la de at este dream va con at por ejemplo i am dreaming at you estoy soñando contigo at el dream va más veces con at pero no nos ha puesto la profesora no nos ha puesto la opción at y más probable que sea about que sí pero no es la correcta si hubiera at le ganaría about es igual que look look at she's looking at me ella me está mirando ¿ya? es mi familia del vacuna es facilísimo ¿quieren que lo este quieren que lo miren se llama la respuesta es with o to ¿cuál los doce? mi primo está casado con un famoso americano es with o to ¿cuál es la respuesta chicos? entre los dos está ya olvídense de for uy John Franco dice with Kevin dice with Alexander Ramírez dice with Angelo dice with Urko dice with ya la respuesta es tú ya casado con un famoso americano casado va con tú married to she's married to me ella está casada conmigo ya dice tú no si dice with mi es por eso que acá lo ponen como facilito pero en realidad no es facilito ¿eh? este es un poquito tricky ¿no? es un poquito difícil no este aquí que menos en la uní para tener lo preferencial nada más es un repaso así digamos este no profundo como lo haríamos en la uní ya con todas las reglitas y todo ya para que ustedes vayan viendo yo soy responsable yo soy responsable for training the new recruits about training the new recruits ¿cuál sería? ahí si está fácil Kevin Giles dice for muy bien Kevin ¿alguien más? ¿alguien más? a ver vamos a ver cuál es la respuesta ahí está uno más uno más ahí está for también Urko Gianfranco también for todos están con for chicos a ver vamos for perfecto si hubiera también podría ser in pero con sentidos distintos soy responsable de algo es for o sea y ser responsable con involucra de que tú eres responsable en hacer alguna actividad ya entonces hay también lo que pasa es que acá no tenemos la opción de instalar también ¿ya? many people tomó ventaja y lo respondemos rápido porque oh ya y justo dijo oh Alex turco muy bien Alex seguimos chicos porque ya viene el el I was not quite satisfied eso va con with with the example el once the president was thankful a ver to thankful to ya thankful thankful to ah muy bien Alex Alex está siguiendo Alex está siguiendo la secuencia aunque estamos rápido everyone in this town will benefit from with at into la última y ahí va la respuesta miren from from the new hospital todos en esta en este pueblo se beneficiarán del nuevo hospital o sea del nuevo hospital ya hay algunos que habrán puesto with vamos a ver si alguien puso with from muy bien Angelo Angelo Rivera la última correcto chicos bien después de un día bastante inusual para mí ustedes saben que nunca tengo este tipo de problemas me ha venido todo esto chicos muchísimas gracias gracias